y ahora les muestro la grieta como va quedando este tipo de elemento es muy bueno pero se necesita una autorización tanto de minería como también tener el denuncio para poder hacerlo eso lo quería aclarar porque no es cuestión de agarrar un motor y meternos en cualquier lado hola amigos bienvenidos a una aventura más me estoy dirigiendo hacia un río donde me espera un amigo llamado martín buscador de oro de muchos años y vamos a estar buscando en esta oportunidad oro en el río con una draga vamos a estar utilizando la draga para poder trabajar en grietas y en algunas profundidades dentro del río así que ésta es la aventura que se viene bueno estamos acá con martín vamos a estar utilizando la draga vamos a lavar grietas que tenemos acá en el río de cuánto es el motor de 2 pulgadas de 2 pulgadas así que vamos a estar haciendo eso ahora vamos a ver vamos a ver Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Más información 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 www.microsoft.com www.microsoft.com Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com